¡Oh, Querétaro! ¡Oh, Querétaro! ¡Oh, Querétaro! ¡Oh, Querétaro! ¡ глубomento! Señores yo soy de Gallos Orgullo de mi ciudad Mejor con la resistencia Le echaba ab utan a la Pópolar Recuerdo que de pequeño Lo que el barrio me enseñó A seguir a Gallos Blanco Sin importar que no seas campeón Porque es tanta la locura Que nos provoca esa camiseta Que casi sin darnos cuenta Te dimos el corazón Dejamos todo de lado para seguirte con alegría Las vueltas que da la vida, hoy sin ti no vivo yo Y aunque me digan que estoy mal Ay, de azul, que estamos locos, que esto es una enfermedad ¡Querés talón! 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 ¡Querés talón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!